ay bien gente estamos aquí con una despedida alejo g4 deportivamente y bueno hoy es 1 de enero del 2020 y estamos aquí con una despedida podría decirnos que alejo g5 no existe ya digo ya que alejo g5 no existe es power son lo que le dije ya que el agua ya que el alejo g1 como ejemplo 2015 2016 2007 que me hice hecho como un ejemplo como alejo de 2015 y ese es el leo que g1 el primero el primer canal como puede ver era era el primer canal es el primer canal de alejo g1 bueno absolutamente como alejo que aguas pero 30 de malo y también 2007 como alejo g2 y nuevamente y también conocido como alejo g3 edad en 2018 y también alejo g4 alejo g4 es el especie de 2019 como puede ver bueno yo también te lo tiene malo bueno yo también te lo tiene malo lo suficiente de alejo de semana ya que alejo g5 no existe así que yo tengo que retirar el videito de wii sobre el salón no tiene ni malo por esto así que pues sobre el salón no 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 tiene animales software y bueno no no tiene ni 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 sentido la ni nunca no tiene nada de ganó como sentido de agua es pero bueno este es y también conocido como si tuviera pero pero alejo g5 no existía 2020 pero dice ahora hoy es 1 de enero del 2020 y es un día especial de Tengo un ultimo videito Asi que el ultimo video De año luego de 2020 Asi que le voy a dejar Y bueno gente Ya que bueno Les conté Bueno asi que le voy a dejar Algunos videitos Y finalmente finalizamos Y bueno gente Nos vemos en el siguiente videito Y ahí voy Y bueno tiene mejor como antes Ya que Lo otro no tiene Y bueno no dicen Que sentido Y bueno que sentido Es bueno exactamente como haria eso Como haria eso Porque entonces Hoy Este Alejo que 5 de 2020 No existe Asi que bueno ya tenemos que retirar el videito Ya que hoy es 1 de enero de 2020 Y es un día especial de la despedida Ya que hoy es una despedida Una despedida Que bueno Esto es una despedida Asi que ya me voy señores El videito se acabo Y últimamente ya finalizamos el videito Asi que Me quiero decirles Muchas gracias por haber subido un videito Por gustado Y suscríbanse Y suscríbanse para ver Mi videito Feliz 1450 subs Y nuevamente Sobre todo Asi que bueno No se que nada Mejor como antes Asi que bueno Asi que por gustado Y nos vemos en el siguiente videito Y ahí Hoy no es el siguiente videito Esta es la finalización Ya que a lejos Que 5 No existe Asi que voy a Y no la conozco Asi que Bueno Si justamente no tiene Ni malo Porque entonces Ese de goy Este de bueno Es muy difícil Para nada Bueno Bueno Este de bueno Lo voy a dejar Prostado Y bueno Lo voy a dejar Prostado Y últimamente No tiene Ni malo Por eso Así que Y ahí voy Y no De nada De vergüenza Pero Y bueno Prostado Y no Están siguiendo Directo Y ahí bueno Y ya Bueno Idealmente Ahora vuelvo En un segundo Bueno Seguimos Ya de goy Que es una despedida Alejo G5 Digo Alejo G4 Idealmente Bueno Ya que Alejo G5 No existe Así que No tendríamos Mi videito El fantase Se cancelará El videito Se cancelará Todo Se cancela Con todo Así que Bueno Esto se cancelará En cualquier rato Y justamente Cancelamos Todo El videito Toda la cosa Y voy a dejar El videito Para que Así que El videito Se ha sido cancelado Así que Gracias A Gameplay 2009 Y que voy a ir Así que Así que Le quiero Dejarles Un videito De 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 otras cosas Sobre lo que van a fitejar El daño Así que Lo voy a hacer Que le dejo Me ha gustado Y últimamente No me quería que eso Así que Me ha gustado Y nos vemos En el siguiente video No nos vemos En No nos en No, nada Bueno Le dejo Así que Me ha gustado Nos vemos A gente Nos vemos Y hasta La próxima Nos vemos En Finalización De videito Ese es el año Nuevo 2020 Bueno Eso es una despedida Chao PowerSheet Chao Game19 Todos se van Así que Bueno Apresentado Ya me voy Señores Y esto es una despedida Alejo G4 Ya que Alejo G5 No existió Así que Bueno No existe Así que Bueno Estamos aquí Alejo G4 Estamos aquí Con un final Del videito Bueno Nos vemos Y eso Pues todo Y Alejo Y no más Videitos Que hacer Así que Les dejo Unos videitos De que Voy a decir Algo Cosas Del año Nuevo Lo que Van a Preparar Alejo Y También Lo voy A dejar Así que Bueno Disfruten Del videito Nos vemos Hola A toda Mi gente De Youtube Soy Gameplay 2019 Aquí De un nuevo Video Para el Canal Sobre Esta foto Que he Tomado Hoy Mismo Sobre Esta Mini Mandolina Que he Comprado En Un Cerro Comercial Que quisiera Traerselo Para Este Canal Mis Señores Este Esta Cosa Como Ven Aquí Es Un Bicho Que Echa Fuego Y Como Ven Aquí Abajo Está Hecho En China Acá Abajo Dice Que Es Perigroso Porque Esta Bicha Echa Fuego Hacia El Cielo Así Que Lo Voy A Encender Esta Noche Para Darles A Todos Ustedes Una Feliz Navidad Sin Más Nada Te Decir Mi Gente Espero Que Resenerte Aviso Que Que La Pasen Bien Para Esta Feliz Navidad Para Todos Ustedes Y Bueno Y Nada Más Feliz Navidad Suscríbete Mi Canal Para Ver Más Vídeos Haga Click Aquí Vamos A